Bueno, buenas noches a todo el mundo. Como dije, realmente es un mérito muy grande estar acá, partido por medio. Así que agradecemos la presencia. Y bueno, agradecemos especialmente la presencia de las profesoras, maestras, ahora les voy a contar algo, maestras Violeta Félix y Monserrat Rivero y el magíster Aldo Tomasini, que fue el nexo con las docentes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y él las va a presentar a las docentes, él estuvo haciendo el curso en la UNAM, conoce realmente en forma muy detallada la forma de trabajo, entonces quién mejor que él para hacer la presentación. Mi nombre es Rosa Cigna, soy la directora del Centro de Investigación Clínica y Psicología, responsable de la avenida de las docentes, en un convivio entre la UNAM y la Universidad de la República. y tenemos que agradecer que esto es posible por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga, de la OEA, la SICAR y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que auspice y financia esta actividad que realmente somos privilegiados de la Universidad de la República, de poder tener a las docentes. Las docentes han venido a hacer un curso de maestría y con grado que se llama Intervención y Evaluación en Abuso de Sustancias, Transferencias y Prevención de Recaídas a través del monitoreo y Currículum Universal de Tratamiento para los Profesionales de la Salud, que empezó los días primero y dos de septiembre y continúa el viernes de ocho y nueve y realmente despertó gran interés en el curso de la Universidad de Psicología Clínica y de la formación permanente de posgrado. Y también, bueno, el Centro de Investigación Clínica, ¿por qué mi interés de traer a las docentes? Porque el Centro de Investigación Clínica de Psicología tiene tres líneas de investigación y desarrollo. Una es las intervenciones clínicas, que tienen que ver con la venida de las docentes, otra es Adolescencia y Juventud, y otra es Intentos de Autosucidio e Intentos de Autodeterminación, que hace poco vino el profesor de Eichos a una actividad, no sé si en el que ustedes fueron, también muy interesante, se les dice, Desarrollo de Líneas de Investigación, tú fuiste. Bueno, entonces, me parece también importante decir que esta es una actividad conjunta también con el Instituto de Psicología Clínica, que como base de realizar unas jornadas, las jornadas de, no recuerdo si lo bien, las jornadas de sufrimiento subjetivo actual, manifestaciones clínicas y sus abordajes, bueno, por razones institucionales, desde el Instituto y la Facultad, plantearon que todas las actividades que se hacen dentro del SICPE y el Instituto de Psicología Clínica, quedan como actividades preparatorias de estas jornadas, y bueno, estas en particular tienen el carácter de trabajar también las intervenciones clínicas en abuso de sustancias. Bueno, seguramente me debo haber olvidado alguna cosa, pero les agradezco a todos su presencia, a las docentes también, y acá el licenciado Aldo Tomasini va a presentar a las docentes, y bueno, también puede decir todo lo que consigue de pertinente relación a esta actividad. Bueno, buenas noches a todos y a todas, yo creo que lo primero que toca hacer ahora es lo mismo que hizo dos ofrecen, capaz que pedirle que se arregle un poco la fila de fondo, perdón, lo que pasa es que como es una actividad que capaz que está bueno dejar el micrófono de lado, capaz que la podemos hacer mucho más íntima. Lo otro que también está bueno es saber de antes, es el tipo de formación que esperan esta conferencia. Ustedes son todos estudiantes de la carrera de grado, ahí, haciendo un repaso, yo no voy a robar mucho tiempo el micrófono porque tampoco me corresponde, pero me parece importante conceptualizar y detallar brevemente dónde está parado Uruguay ahora a nivel internacional. Ustedes saben muy bien que Uruguay es foco de miradas internacionales, ahora también por lo que todo el mundo conoce como legalización de ventas de cannabis en las farmacias, entonces está todo el mundo mirando al tentante de qué es lo que pasa con este tema de la revuelta. El fracaso contra la guerra de las drogas es evidente en el término de llamar guerra o batalla contra una sustancia inanimada, o sea que eso en realidad se fue dejando de lado y se pasó a otro tipo de concepción que sí buscan batallar, pero no en el término de batalla como guerra armamentística, batallando un enemigo que no tiene pensamiento sino que es inmóvil. En eso un poco el desafío ahora también de todos los profesionales que trabajamos en la salud es estar preparados, porque eso es bien importante cuando uno se enfrenta a estas situaciones que tienen en juego los derechos humanos de las personas, también es importante tener mayor grado de conocimiento posible. Un poco el desafío que trae la UNAM y presenta es presentar hoy lo que se llama prácticas basadas en evidencia. Las prácticas basadas en evidencia básicamente son prácticas que tienen indicadores de efectividad, que es un poco lo que los psicólogos de Uruguay no estamos acostumbrados a dar, los psicólogos de Uruguay estamos muy acostumbrados a establecer las prácticas y a dejar el corazón, y a actuar éticamente con los usuarios que se presentan, pero es muy difícil pensar para nosotros, establecer indicadores de evaluación de los mecanismos de tratamiento que nosotros asistimos. Las prácticas basadas en evidencia establecen indicadores que modifican el accionar de los técnicos que pasan a resultados esperados. Ustedes podrán decir que son resultadistas y es parte de la concepción de que viene un usuario a solicitar determinada demanda y nosotros tenemos que garantizar la mejor técnica para lograr ese resultado. Las compañeras seguramente lo van a desarrollar mucho más. A mí me toca agradecerles que hayan venido, incluso previo a un partido de Uruguay. Decirle a la compañera de México que esta es la única conferencia abierta que la vamos a tener, que para mí es un gusto haber participado en México, aplicando este tipo de intervenciones y seguir activamente colaborando con ustedes y todo su equipo. Y paso a estallar desde el CV de Dargo de las compañeras. Bueno, voy para estar presentando a Violeta Félix, que es egresada de la Enciencia en Psicología de la UNAM y de la Matria en Psicología de las Adicciones de la UNAM. En el área de las adicciones, realizó la presidencia en un centro de atención primaria de las adicciones de la Secretaría de la Salud, colaborando como auditor interna y representante de calidad en la certificación del Centro de Prevención de las Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. de la UNAM, colaboró como asesora técnica de la Dirección de Vinculación Operativa y Cooperación Internacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y en el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Política sobre Drogas. Actualmente, curso en doctorado especializado en capacitación a profesionales en adicciones, es docente de especialidad en maestría en adicciones de la UNAM, encargada de supervisar la formación de estudiantes de grado y postgrado y coordinadora del proyecto Transferencia de las Intervenciones Breves en Adicciones capacitando y supervisando a profesionales de la salud, nacionales e internacionales en la implementación de intervenciones breves. También nos acompaña la Magíster Alejandra Monserrat Arrestos, en la Universidad de la Licenciatura en Psicología de la UNAM y de la Maestría en Psicología de las Adicciones en la UNAM. Tiene formación en terapia cultural infantil, ha realizado actividades de prevención y capacitación a profesionales de la salud en el programa de crianza positiva y en el área de las adicciones, realizó la presidencia de la maestría en un centro de atención primaria a las adicciones de la Secretaría de la Salud. Colaboró en el desarrollo del modulo de entrevista motivacional y crianza positiva, así como asesora y supervisora de casos en la especialidad y promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo de la UNAM. Actualmente colabora la coordinación de centros de formación para atención y investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, así como diferentes proyectos de investigación sobre prevención y extensión de consumo a sustancias. Además de SSB son amigas, así que... Muchas gracias. Bueno, todos ustedes, no sé si prefieren usar este micrófono o este. No, yo creo que... ¿Cuál es mejor? Exacto. ¿Veje dice? ¿Quieres? Vamos a ir. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como señalaba Aldo, a quienes quisiera agradecer la presentación, por supuesto a la doctora Rosa, agradecer a la Universidad de la República, a la Comisión Interamericana del Control para la Usión de Drogas, la SICA, y por supuesto a nuestra casa de estudio, la Universidad Nacional Autónoma de México, darnos la oportunidad de poder estar aquí compartiéndoles y, como lo señalaba Aldo, quisiéramos que fuera una conferencia más íntima, donde podamos nosotros compartirles lo que hacemos allá, lo que hacemos en materia de prevención y detención, y lo primero que quisiera precisar es que vamos a dividir esta conferencia en dos momentos, la parte que tiene que ver con la prevención y con la maestra Violeta vamos a compartirles un poquito lo que tiene que ver con los servicios de atención y el consumo de sustancias. Bueno, de inicio es importante y resulta casi imposible poder hablar de prevención sin que tengamos en cuenta los factores asociados y las estadísticas en el consumo de sustancias de manera muy general. Ustedes han documentado cuál es la situación de manera general de la demanda de atención en el consumo de sustancias que existe no solo aquí, sino en todo el mundo de manera importante. Es un problema que requiere nuestra atención como profesionales. Y en ese sentido, pues vemos que aquí en la gráfica lo que queremos mostrar es justamente este riesgo que existe a lo largo del ciclo de vida del ser humano, particularmente en la adolescencia. El abuso de sustancias comienza desde temprana edad, teniendo el mayor riesgo de ocurrir en esa etapa de la adolescencia. Por supuesto que hay casos de consumo que se inician o a menor edad de la adolescencia, en algunos casos lamentablemente, o en la etapa adulta del ciclo de vida. Igualmente es importante, no podemos dejar de lado la parte neurobiológica, la parte del desarrollo del sistema nervioso central, que no vamos a profundizar demasiado, pero que sabemos que a lo largo de esta configuración de nuestra estructura cerebral, de nuestras funciones ejecutivas, de pensamiento, etc., pues es algo que progresivamente está ocurriendo y nosotros como estudiantes de psicología sabemos que estas funciones se van estructurando desde pequeños, pero lo que queremos señalar con mucho énfasis es que esta progresión de las funciones se termina de estructurar casi a los 20, 21 años de edad. Es decir, cuando hablamos del consumo de sustancias en edades tempranas, estamos hablando también de una pausa, digamos, de un elemento que está afectando, deteriorando la progresión de estas funciones debidas al consumo de sustancias. El desarrollo normal de las personas se ve afectado por esta situación y se va viendo cierta complejidad en esta configuración de nuestros sistemas de pensamiento, de lenguaje, de motivación, etc. Bueno, como factores de riesgo sabemos y nos referimos en la literatura, se ha encontrado que son aquellos elementos que ustedes seguro ya no solamente conocen o saben de la literatura, sino también estos elementos que podemos ver en el día a día, en nuestras comunidades, en las escuelas, en nuestras zonas de trabajo, de desarrollo cotidiano, en donde podemos justificar estas condiciones físicas, psicológicas, sociales, que incrementan de manera importante la posibilidad de que un individuo incurra en alguna conducta de riesgo, hablamos en este caso como conducta de riesgo del consumo. Llámese que viven en un barrio peligroso, que las familias están desintegradas, que los chicos pueden tener cierta predisposición o factores individuales que son importantes y que sin duda van a tener un papel significativo en este factor, como factor de riesgo para que pueda existir esta situación. Un modelo importante que nos marca el Instituto Nacional del Abuso de Drogas de Estados Unidos tiene que ver justo con esta progresión o esta interrelación entre factores asociados al individuo, al medio ambiente, al individuo o al sistema nervioso, al medio ambiente e incluso a los genes, que tampoco se ha concluido de manera determinante que tengan una carga de responsabilidad importante. Pero sí hay estudios que empiezan también a honrar hacia esa situación. Es decir, hablando del consumo de sustancias, es una situación multifactorial, que tiene múltiples conexiones con ciertos elementos de estos sistemas que pueden explicar esta situación del consumo de sustancias. Bueno, no solamente podemos hablar de los factores de riesgo, también podemos hablar de estos factores protectores, que igual que los factores de riesgo van a jugar un papel importante, pero en ese sentido para proteger al individuo de que se exponga o de que presente una situación de riesgo. Si hablábamos hace un momento sobre, por ejemplo, el barrio como un factor de riesgo, podemos hablar también de situaciones de barrios, por ejemplo, más protegidos o de menor riesgo. Pero no solo eso, también es importante señalar que los factores no solo pueden ser de riesgo o de protección, sino un mismo factor puede ser un factor de riesgo para algunos, pero también un factor de protección para otros. Es decir, mucho va a depender también el individuo, el hecho de que el individuo esté expuesto a otros, algunos actores tendrán más o menos carga, pero lo importante es que podamos identificar con precisión el papel que juegan en este desarrollo de conductas de riesgo. Los actores se han podido agrupar en estos dominios, ¿no?, individuales, de familia, de compañeros, que en edad adolescente es un elemento, se ha encontrado, por ejemplo, en México hemos encontrado, hablando de compañeros, estudios en donde sí se ha asociado muy fuertemente la relación entre que su mejor amigo de los chicos consuma sustancias como un factor predictor para que inicien el consumo de sustancias. La escuela y la propia comunidad, las redes que perciben en la comunidad, las instituciones, los centros de apoyo cercanos a sus localidades, etc. Bueno, una vez que revisamos esto, me parece oportuno derivar a la definición de prevención, a lo que se ha definido de acuerdo a, como lo más general, a la OMS, a la norma oficial de salud como prevención. Hablar de prevención, perdón, es todo este conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el consumo de sustancias imputativas, a disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de dichas sustancias. Me parece importante hacer una pausa aquí señalando que en etapas anteriores o en momentos anteriores en el desarrollo de nuestra disciplina, era entendido como prevención el suelo hecho de darle información a las personas, ¿no? Y no es de todo incorrecta, sirve. Pero también, de acuerdo al instituto que hace rato les mencionaba, al Instituto Nacional del Abuso de Drogas, también mucho se ha señalado ya, no solo ese instituto, organismos internacionales como la OMS han señalado que la información en nuestros tiempos ya no es suficiente. Es importante, va a ser un elemento esencial, pero las acciones de prevención tienen que dirigirse a algo más allá de solo la información. Nuestros adolescentes en las calles saben, en muchos casos, no digo que en todos, y es cierto, también tenemos chicos que tienen mucha desinformación de las situaciones de consumo, de sexualidad, de cualquier conducta de riesgo. Pero sí se ha señalado con importancia, no solo dar información, sino que estén constituidas de acciones que los chicos puedan aprender, ejercer en sus ambientes, en la escuela, en sus comunidades, en sus relaciones familiares, que no solo le lleven a prevenir el consumo de sustancias o cualquier conducta de riesgo, sino que le promuevan una vida saludable, que puedan ellos aprender a distinguir contextos en donde pueden, no solo evitar el riesgo, sino incluso, digamos, en términos coloquiales, enriquecer sus entornos. ¿Sí? De acuerdo a la OMS, también existen diferentes tipos de prevención, no solamente hay prevención y ya es el único término, podemos hablar de la prevención en tres niveles que son importantes de atender y que son diferentes las estrategias o los programas que se van a dirigir a la población. Hay prevención o hablamos de prevención de tipo universal, que es aquella que se considera o en donde se considera a todos los miembros que estén o no en riesgo de presentar una conducta de riesgo. Hablamos ahí, por ejemplo, de prevención en niños más pequeñitos. Para prevenir, justo yo les decía hace un momento, no solo se trata de prevenir el inicio del consumo, sino de promover toda una serie de habilidades para la vida, de habilidades que los chicos puedan adquirir. Y en ese sentido, la prevención universal favorece mucho esta adquisición de habilidades por parte de los adolescentes o niños. La prevención selectiva es aquella prevención que ya nos movemos un poquito más y vemos el triángulo, digamos que la prevención universal abarca un mayor espectro. ¿Por qué? Porque se indige a toda la población que esté o no en riesgo de presentar esa conducta de riesgo. La prevención selectiva ya va siendo como un filtro y se va cerrando el conito a seleccionar o a dirigirse a aquella población que tiene una vulnerabilidad de riesgo, que tiene un factor o un elemento que podría ponerle mayor riesgo que otros. Y la población y la prevención indicada es todavía un sector más pequeñito. Incluso aquí en la prevención indicada podrían caer casos de consumo experimental. Es decir, la población va a elegir aquellos que ya han experimentado esa conducta de riesgo. No hay un patrón de esa conducta configurado, no hay todavía consecuencias importantes asociadas, pero sí hay ya cierto elemento, configuración inicial de esa conducta. Muy bien, en esta lámina vemos igualmente la prevención y ciertos objetivos de la prevención, pero también de la promoción de la salud. La promoción tiene que actuar sobre los determinantes de la salud un poco más contextuales sobre la comunidad y no enfocados necesariamente a un problema de riesgo, a una conducta de riesgo. Los programas de prevención tienen que ir enfocados, de hecho también es un principio de la prevención, que tienen que ir enfocados a los factores de riesgo, disminuir esos factores de riesgo e incrementar los factores protectores del sujeto o del individuo. Particularmente hablando del consumo de sustancias, hablamos de diferentes etapas o momentos por los que los usuarios consumidores de sustancias atraviesan, es decir, un chico no empieza a consumir todos los días, no me dejarán mentir, no empieza a consumir la misma cantidad desde el primer momento, es decir, esta conducta de consumo se va a ir configurando, progresando, si no existe justo lo que nosotros diríamos, la prevención, la atención oportuna en ese momento que se requiere. Y entonces la conducta, bueno bien, aquí estarían los de abstinencia, el adolescente no ha consumido. Pero podrían pasar los adolescentes por esta situación de uso, que generalmente los chicos lo hacen de manera experimental, por curiosidad, por diversión, por integrarse a un grupo, porque sus amigos la consumen y ellos quieren pertenecer a ese grupo. Y hay una cantidad y frecuencia en el consumo de sustancias mínima, o sea, lo hizo una vez en esa ocasión y no lo volvió a hacer, o lo hizo en un trajito, le dí a la cerveza y a lo mejor pasó un mes o más y le volví a dar otro trajito, o sea, la cantidad, la frecuencia y las consecuencias son mínimas, de hecho las consecuencias casi nulas. Pero si no hay, ya decía yo, un programa adecuado de prevención y atención de esa progresión del consumo, los usuarios, los adolescentes pueden pasar de este consumo experimental a un patrón de abuso de las sustancias, en donde ya la cantidad, la frecuencia del consumo, las consecuencias que los chicos experimentan pueden ser mayores, son consecuencias que ya podemos percibir o que los chicos ya empiezan a reportar, pero no solo eso, también ya empieza a haber esta búsqueda del defecto, los chicos ya reportan, lo señalan así, pues ya me quiero divertir, ¿no? Porque voy a ir a poner de fiesta, me la voy a pasar bien, ya hay una búsqueda de lo que la sustancia da. Y finalmente, creo que casi no se va a hablar, bueno, uso, abuso, y finalmente estaría en este espectro, en este esquema del consumo de sustancias, una etapa de dependencia, en donde propiamente estamos hablando ya de un problema, de un trastorno de acuerdo a ciertos diagnósticos, en donde son claros elementos ya, como síndrome de abstinencia, tolerancia, todos tenemos claros esos términos o me detengo un poquito. ¿Sí? Ok. Bueno, como esta plática la quisimos entrar más que nada en la prevención, ya hablábamos de los factores de riesgo, yo les comenté ahorita ya un principio importante de la prevención, y se encamina justo a los factores de riesgo y de protección. Y entonces, ciertos agentes de cambio que sean, o más bien programas de prevención, se deben centrar en esos agentes de cambio. ¿En cuáles? En los más próximos a los niños y adolescentes. Aquellos que pueden promover el cambio, la conducta de los niños, en las situaciones de bienestar, de riesgo, de salud de los niños. ¿Cómo cuáles? ¿Nos referimos? ¿Cómo la comunidad, sus instituciones educativas, las instituciones culturales, de salud, etcétera? Creo que no se ve, ¿verdad? Los cuidadores, padres, abuelitos, tíos, tutores, profesores, aunque los programas educativos, ahorita vamos a ver que entran más que nada en los programas comunitarios, y los profesionales de la salud. Cuando hablábamos ahorita de la prevención indicada, yo les decía que probablemente existen chicos que ya iniciaron el consumo. Ahí podemos hablar también de programas de prevención indicada que involucran el trabajo de nosotros como profesionales de la salud. ¿Qué tenemos que hacer en materia de prevención con nuestras intervenciones basadas en la violencia, como señalábamos al inicio, para promover que nuestros chicos, nuestros adolescentes, niños y niñas, promuevan otras conductas saludables, se promuevan ellas otras conductas saludables, contrarias al consumo. Bueno, a partir de esta parte quisiera yo irles señalando que vamos a presentar ciertos programas que se han encontrado en evidencia, en los diferentes factores de agentes de cambio, y les voy a ir señalando también aquellos programas que estamos desarrollando ahorita en la universidad. Los programas comunitarios, vamos a señalar, por ejemplo, estos dos principios que son importantes, funcionan con organizaciones cívicas, con organizaciones religiosas, ejecutoras de la ley y otras gubernamentales para mejorar justo estas normas, estos patrones, estas reglas sobre el comportamiento adictivo. Los programas basados en la comunidad también incluyen el desarrollo de estas políticas, de estas regulaciones en materia de adicciones. Estos dos programas son programas que no se han evaluado en todo en México, pero sí en Estados Unidos. Y digo no en todo porque no se han aplicado de manera sistemática en México, pero sí son programas que se han, digamos, como homologado o que se han utilizado de base para desarrollar nuestros programas de prevención escolares en México. Uno de ellos es la escuela que se preocupa, va encaminada, ya les decía yo, a reducir los factores de riesgo y fortalecer aquellos factores de protección en niños de primaria y se centra en integrar a los niños, en hacer como esta parte de concientización del sentido de comunidad, de cómo integrarse a la comunidad con normas sociales, cumpliendo con ciertos lineamientos, de integrarse o de manera, percibirse al niño como de manera integral de un contexto. El proyecto ALERT tiene que ver con, que también es un programa universal, que dura dos años, y se fija, los programas comunitarios tienen esa característica, no son programas muy cortitos, son programas más largos, porque involucra toda una serie de trabajo de integrarse a la comunidad, de identificar la comunidad. Y bueno, esto de dos años va dirigido también a estudiantes de escuela, pero dentro del medio, y está diseñado para reducir el comienzo del consumo de sustancias. El proyecto STAAR es un programa comunitario también, ahorita vamos a pensar sobre los comunitarios, y está utilizado en escuelas dirigido a padres y a los chicos también. ¿En dónde se evalúa o se pone en juego toda esta adquisición de comunicación, de estrategias de resolución de problemas? Estos que vamos a presentar ahora sí son estudios que hemos realizado en México, son estudios que se han utilizado ya en escuelas, particularmente en escuelas en México. El entrenamiento a profesores para el manejo de acoso escolar y conducta directiva, desde el 12 de la Rosa. Este programa, bueno, les voy a compartir que todos los programas que utilizamos en México tienen la particularidad tiene lo que Ando señalaba sobre basarse en la evidencia. Tenemos mediciones muy claras, específicas, del impacto y del efecto que tienen en la conducta de los niños en este caso. En este programa, lo que se ha encontrado es una disminución disminución del 70% de esas conductas de interés. ¿Cuál es? La de acoso, particularmente, y conducta disruptiva. Que en este estudio, los autores señalan como conducta disruptiva interferir en las clases, gritarle a sus compañeros. El mundo de la buena conducta, que inicialmente es un programa planteado por Batch del 79, fíjense, no es algo novedoso en la totalidad, pero en México sí se empezó a implementar hasta el 2001. Fíjense, fíjense cómo tiene este periodo en donde apenas en esos años se logró implantar este tipo de programas. Este programa va dirigido igualmente en escuelas con niños de primaria. No sé si sea también nivel primaria. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno. En este programa el objetivo o la conducta a trabajar con los niños es la conducta disruptiva y la conducta académica. Aquí, algo muy importante es que los agentes de cambio están centrados no solamente en el profesor, sino también en sus compañeros, en sus pares. En este programa de Juego de la Buena Conducta es un programa de colaboración social en donde los niños son los encargados de promover la conducta social positiva en sus compañeros y igualmente de promover la conducta académica. Está basado totalmente en estrategias conductuales en donde podemos evaluar de manera directa si el niño asolatario no, el porcentaje de errores no ciertos que los niños tienen en ejecución académica, la frecuencia de las conductas disruptivas y observamos que este programa disminuyó del 25 al 10% la conducta académica. Disminuyó, ah, no, perdón, la conducta disruptiva y la conducta académica incrementó de cerca del 50%. Eso es importante y a lo mejor ustedes me dirían, ah, pero tal vez el porcentaje no es demasiado. En el análisis de la conducta hablamos de cambios robustos del comportamiento. Tal vez, este no es el caso, pero lo quiero poner como una nota. Tal vez las diferencias no son estadísticamente significativas, que repito, no es el caso de estos programas, pero podría ser. sin embargo, socialmente sí tiene un impacto en la ejecución, en la actividad y en el contexto en donde el niño se desarrolla. Y en ese sentido, todos nuestros programas están encaminados hacia esa línea, que los cambios que se obtienen, que los logros que la comunidad o los niños o los padres logran, es un cambio socialmente relevante para los usuarios. Y este es otro programa, el programa de recreo dirigidos de barcas en el 2011. Está encaminado igualmente a la conducta disruptiva. Se ha encontrado que disminuye este porcentaje de ocurrencia de esa conducta. Igualmente, es un programa evaluado a través de la observación directa en el escenario real con los niños. Y este programa tiene una característica muy importante que comparto con otros programas que ahorita les voy a señalar. Que es que está dirigido a escenarios que tienen poco control de los supervisores o de los maestros. El patio de la escuela. Muy pocos estudios se han centrado o han puesto el foco de atención en el patio, en el patio de juegos. Que es una situación importante por la poca atención, por la poca supervisión que los niños tienen en ese contexto. Igual ahí, el agente de cambio, bueno, en este programa el agente de cambio son igualmente los profesores, por eso se llaman recreo dirigido, pero también los PAS. Y estos dos programas son los que actualmente estamos desarrollando, que tenemos, les voy a mostrar ahorita unos ejemplos, son los programas que estamos ahorita desarrollando, bueno, desarrollando la implementación, aplicando en escuelas primarias, en la Ciudad de México, en diferentes escuelas, y hemos encontrado no solamente una muy buena respuesta, sino también un buen nivel de efectividad en ellos. Es el programa de modelos de cuento, que es un programa en donde tiene la característica de focalizarse en el patio de la escuela, no involucra la supervisión del profesor, muchos de los programas, si ahorita recuerdan los que les he señalado, se centran en el maestro y un poco también observan la conducta de los niños, pero generalmente se centran en la adquisición de habilidades de los profesores para lograr manejar la conducta, y es también eso es importante y es un principio que también señala el NAIRA como un principio de la prevención. Sin embargo, también se ha puesto poquita atención a que sea en los niños en donde se centra esta adquisición de habilidades. este programa les sigo contando, este programa de cuento es un programa igual, totalmente conductual, con estrategias conductuales basadas en el reforzamiento social y el reforzamiento con fichas para los niños y el trabajo cooperativo entre el grupo. Los niños observan, bueno, no solo eso, también hay un elemento importante sobre el modelamiento de conducta a través de este cuento. Los niños observan diariamente un cuento, un capítulo de ese cuento que se divide en varios capítulos y en cada uno de los capítulos los niños observan a través de esos modelos una conducta prosocial. El objetivo de este programa es no solamente que los niños desarrollen conducta prosocial, sino que a la par se vea disminuida la conducta disruptiva, repito, en el escenario del patio mejoroso. Este programa se ha encontrado que tiene un incremento, una muy buena sensación por parte de los niños también, está dirigido para niños de primero a tercero de primaria, es en donde se ha probado con mayor efectividad, aunque lo hemos probado con niños de cuarto y funciona, pero disminuye un poco el efecto que pueden tener. Y lo que se ha encontrado es que las conductas prosociales aumentan, los niños platican más con sus compañeros, pueden aprender conductas como compartir, como ayudar, como tener contacto físico, conductas más sociales, recoger basura, saludar, conductas más de interacción positiva con sus compañeros. Repito, cuando no están bajo la supervisión, lo cual es un aporte importante socialmente porque los niños en ese contexto es en donde frecuentemente muestran conducta de insulto. Y este es otro programa, el programa de juego de la buena conducta, tutoría de pares, si se fijan, ya lo había presentado antes, pero actualmente lo estamos trabajando con este otro programa de tutoría de pares. Los dos se presentan en un mismo, en un mismo momento en el salón de clases, este es el patio, este es el salón de clases y se entrena tanto al profesor como a los niños en la resolución de problemas o de conducta académica, en el reconocimiento social de los niños y en normas sociales positivas, que levanten la mano para participar, que ayuden a sus compañeros a terminar la tarea, etc. Otro agente de cambio importante son los cuidadores. Un programa de cuidadores es este que vemos por aquí Guía para las Buenas Elecciones, en donde otra vez el foco se centra en los padres, en la adquisición de habilidades por parte de los padres para promover esta interacción social positiva, este establecimiento de reglas, el poder para enfrentarse. Otra vez les hago una notación que estos programas han sido base para los que aplicamos actualmente en México, pero tal cual estos, no los hemos probado en México, pero sí tienen una amplia evidencia de su efectividad en otros países, entre ellos los que los han desarrollado en Estados Unidos. Estos tres programas sí son programas que hemos trabajado en México. El primero, particularmente, lo que estamos ahorita trabajando incluso con varias modalidades que ahorita les voy a comentar, es el programa para la reducción de comportamiento antisocial a través de la crianza positiva. Me voy a regresar ahorita a la gráfica para que no se nos olvide, perdonen. Este es un ejemplo de la gráfica del programa de patio, del modelo de cuentos. Aquí podemos observar, en este podemos observar que son los grupos, yo les decía que en todos los programas lo que estamos implementando es que podemos obtener evidencia de su efectividad a partir de la medición de la conducta, es decir, eso es un dato importante porque no solo el, lo también lo evaluamos, pero no solo es que la maestra refiera que se porten mejor o que los niños o que los papás digan, ah sí, mi abuelito ya no me molesta, no solo se basan en el autorreporte, sino una aportación muy importante de estos programas que yo vuelvo a enfatizar, no solo se basan en la información, sino en la adquisición de habilidades, tiene que ver con cómo medimos la conducta y en muchos de los programas si no es que en todos medimos a partir de la observación de la conducta en el escenario real del niño o del adolescente. Aquí lo que podemos observar son las conductas, el porcentaje de conducta que presentan los niños, solo voy a mostrar las de conducta prosocial, estas son las secciones que tuvimos con los grupos de evaluación o línea base, que es antes de la intervención que tanta conducta los niños mostraban y son los grupos, por eso vemos tres prácticas. Lo hicimos, estos datos que les presento son de grupos de primer grado de primaria, primero, 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 pero son diferentes grupos y lo que observamos es un incremento de las conductas prosociales comparadas al inicio, bueno, es bien, antes del tratamiento y al inicio y durante. Entonces, podemos observar que aquí la gráfica es cierta, no se ve que está totalmente estable, sin embargo, sí podemos observar que es una tendencia hacia el incremento de estas conductas. Igualmente, en este grupo podemos observar que tuvo algunos elementos como que pronto la conducta no se observaba, que iban hacia abajo, pero la tendencia de la conducta es al incremento. Y en este grupo, pues igualmente podemos observar que es una tendencia hacia el incremento. este es solo uno de los grupos, no son los tres de estos que les mostré aquí, este es un corte de uno de los grupos y estas son las conductas. Cada una de las conductas evaluadas, comunicarse con los niños, compartir con los niños, ayudar, o sea, que tanto comparten, ayudan, contacto físico positivo, recoger basura, platicar tiempos prolongados y de manera adecuada con sus compañeros, jugar, juego compartido con los niños, porque en el patio de recreo se han hecho, o en los estudios que tenemos en México, muchos han encontrado que en los recreos hay muchos niños que pasan, nosotros lo llamamos juego aislado, que durante el patio de la escuela hay muchos niños que pasan todo el recreo solitos, juegan solitos, comen solitos, y muchas veces esos casos son niños segregados, aislados, que no tienen la adopción por su grupo, por sus pares, y en esos casos requieren el apoyo no solo del grupo, sino también de habilidades que les permitan integrarse a esos grupos. Entonces, juego compartido y seguir instrucciones, es la última conducta que observamos aquí. Y los puntitos que pueden ver en rojo son, bueno, a partir de aquí que no se ve, pero todo esto que se ve aquí, es la división del tratamiento, de las sesiones en donde estuvo en observación antes del tratamiento y después del tratamiento. Esta es una gráfica de un estudio o de un diseño de tipo de línea base múltiple, es decir, los niños o el grupo, porque recuerden, este es un grupo, pasa en línea base, perdón, en evaluación inicial, van las sesiones y empieza el tratamiento, por ejemplo, esta conducta. La siguiente conducta pasa en varias sesiones y hasta después pasa tratamiento, después que la conducta prequita. No me voy a detener en eso porque no es el objetivo, pero nada más para que sepan que es una gráfica de diseño de línea base múltiple y por eso se ve un poco descontinuada la línea y los puntitos rojos se refieren al número de sesiones de tratamiento que tuvo el grupo que tener para lograr el incremento deseado en esa conducta. Los niños aquí lograron incrementar la conducta más allá del promedio más una desviación estándar comparada con la línea base en la primera sesión de tratamiento. Algo que se me pasó un comentario desde ese programa es que los niños no podían acceder al otro capítulo si no lograban ese incremento en la conducta. Cuando no lograban incrementar la conducta lo que se hacía era repetirles el capítulo hasta que lo lograran. Entonces podemos observar aquí que la mayoría de las conductas excepto este este nada más se repitió el capítulo una vez es decir aquí tuvo dos sesiones en donde el capítulo se repitió y la segunda ocasión ya lograron el incremento en la conducta. Muy bien entonces voy a volver a los de los padres disculpen que me hice este cambio de pronto este switch y hablando de padres les desea este programa en particular va dirigido a la adquisición de habilidades por parte de los padres en solución de problemas manejo de la conducta adecuada y inadecuada del niño establecimiento de reglas interacción positiva en una serie de habilidades que el padre tiene para manejar la conducta del niño ahí evaluamos también a través de observación directa a los padres a través de autorreporte y a través del cambio en la conducta del niño a través de un instrumento de evaluación y también de la conducta infantil este programa actualmente no solo se está haciendo a través de un taller que es la forma virtual en que se brinda sino también a través de modalidades tecnológicas un programa una plataforma en línea para los padres en donde actualmente tenemos muchos padres cursándolo mensajes de texto en donde los padres reciben a través de mensajes ciertas estrategias de cambio conductual y videos en donde también tienen pequeñas cápsulas de video que se les envían a los padres y se hace un seguimiento de esa adquisición de habilidades la guía para padres para el manejo de conducta adolescente que también es de la doctora Morales es un programa que ve encaminado con la misma con la estructura similar pero variando variando las habilidades de los padres porque no es lo mismo lo que un padre tiene que hacer para manejar la conducta de su hijo de 3, 4 años que para manejar la conducta de los adolescentes entonces en ese sentido aquí adquiere otras habilidades como negociación establecimiento de límites programa para padres de adolescentes en riesgo este programa es un programa más encaminado hacia la conducta de riesgo si es para padres de adolescentes en riesgo de consumo y lo desarrolló un colega nuestro ese programa actualmente se aplica en todos nuestros centros de salud allá en México tenemos 335 más o menos 400 y tantos centros de salud centros de atención primaria para las adicciones en donde este programa en específico se aplica este también pero es un programa más de tipo universal y este es un programa indicado de prevención indicada por lo tanto este se aplica con mayor frecuencia bueno en cuanto a la parte de prevención voy a dar paso a esta switch que les comentaba sobre que ahora vamos a hablar sobre la prevención ya más centrada al campo del tratamiento de la intervención en casos en donde ya se está atendiendo a consumidores de sustancias adolescentes y adultos también gracias bueno pues muy buenas tardes a todos es un gusto y un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo un poco de trabajo que hacemos en la facultad de psicología ya Monse les platicaba todo lo que tiene que ver con prevención y a mí me toca hablarles de algo bien importante que es el psicólogo como agente de cambio en materia de consumo de sustancias ya Monse les hablaba de diversas estrategias para trabajar con padres con cuidadores con maestros en las escuelas con los propios niños y pares de los niños y adolescentes como agentes de cambio y a mí me corresponde hablarles de lo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud es un hecho en mayor o menor medida en las distintas regiones y en los distintos países pero es un hecho que el consumo de sustancias a mayor o a menor nivel está causando estragosos sociales a nivel de salud en nuestras comunidades algo importante es que las personas se acercan a los servicios de salud una vez lamentablemente una vez que ya empiezan a percibir consecuencias del consumo es decir es difícil que se acerquen a un servicio de salud por mera prevención la prevención ya lo veíamos como se está más encaminada a esta interacción con otros agentes de cambio como los profesores los maestros entonces queda un hueco ahí sobre qué personas se encargan de atender a los usuarios de sustancias en este caso la principal carga está en los profesionales de la salud no solamente psicólogos sino también trabajadores sociales los propios médicos que no somos los únicos que atienden el consumo también hay muchos grupos comunitarios de ayuda mutua incluso asociaciones religiosas civiles que se encargan también de la atención del consumo yo les voy a hablar del recorrido que ha tenido nuestro país en trayectoria de formación de profesionales de la salud y un poco las mediciones que estamos haciendo también al respecto de la competencia de los profesionales de la salud para atender el consumo de sustancias entonces en nuestro país hay una ya historia de aproximadamente 20 años un poquito más sobre capacitación y formación de profesionales de la salud en la adicción de hecho nuestra universidad tiene una especialidad y una maestría precisamente en modelos de intervención y de atención al consumo de sustancias desde 1999 una característica precisamente de esta formación es que está con diversas instituciones que se encargan de la atención del consumo no solamente la universidad bueno estas son siglas de instituciones nuestras que ustedes no tienen por qué conocer pero son instituciones como institutos de psiquiatría como hospitales públicos como centros de orientación telefónica como el propio Senadí y Conadí que es como el análogo de la Junta Nacional de Drogas pero en México y estas instituciones precisamente promueven la formación y la exerción de psicólogos y de otros profesionales de la salud en materia de adicciones y de atención al consumo entonces algo que ha caracterizado las intervenciones en México y que nos ha permitido precisamente generar evidencia y sobre todo sistematizar la atención a los profesionales de la salud son los fundamentos de estas intervenciones la principal la principal orientación de estas intervenciones en México es una orientación cognitivo conductual que va encaminada precisamente a generar en el usuario herramientas y estrategias para enfrentar las situaciones de consumo pero también para generar conducta alternativa al consumo es decir no solamente se trata de insistir en la reducción o en la abstinencia del consumo sino generar alternativas al consumo el consumo finalmente va a estar ahí presente y es una alternativa atractiva realmente para las personas desde los efectos placenteros que tiene la administración de la sustancia hasta todo todas las ganancias que están alrededor del consumo entonces finalmente no podemos dejar de reconocer que el consumo es una alternativa atractiva para muchas personas pero así como está el consumo existen muchas otras actividades alternativas que la persona puede tener entonces este programa de formación precisamente pretende dotar al profesional de herramientas y de habilidades para responder a estas necesidades sociales y tiene una alta carga práctica el desarrollo de la formación de los profesionales de la salud en adicciones en México está en una insistencia muy grande en cursar una parte práctica de hecho nuestro posgrado está constituido de cuatro semestres en el caso de la maestría y tres de esos cuatro semestres casi son exclusivamente práctica supervisada en contacto directo con los usuarios en las instituciones que les mencioné antes entonces esta es la orientación que les mencionaba un aspecto importante de la formación de la atención en adicciones es precisamente la supervisión hay un gran énfasis en la supervisión directa del profesional que se encarga de los casos lo cual nos ha representado un verdadero reto porque ahorita que les muestro algunos datos que tenemos implica una metodología en muchas ocasiones muy complicada de implementar porque se promueve la observación directa de las situaciones y eso entonces implica contar con espacios como cámaras de GECER para poder observar las sesiones o video grabar las sesiones que es una estrategia que hemos estado utilizando y que no es fácil metodológicamente ni tampoco a nivel de interacción lo sabemos es complicado que el profesional acepte ese video grabado que el usuario acepte ese video grabado pero finalmente hemos aterrizado esta estrategia como una necesidad de supervisión y de medición de las habilidades y del tipo de trabajo que implementa el psicólogo en el día a día con los usuarios entonces en la formación de recursos humanos en adicciones no solamente se da énfasis a la parte clínica sino que estos profesionales que están siendo entrenados no solamente en la maestría o en el posgrado de la universidad sino también en estos 425 centros que mencionaba Montserrat que están distribuidos en todo el país también tiene un gran énfasis no solo en la parte clínica sino en la parte de investigación en la parte de docencia y en la parte de toma de decisiones a nivel de políticas públicas entonces algo sumamente relevante para la formación del psicólogo en México en materia de adicciones es precisamente generar datos de no solo la efectividad de las intervenciones que es un poco lo que les contaba Montserrat con la parte preventiva sino que ya nos encontramos en un nivel en que la evidencia de que los programas y las intervenciones como están planteadas funcionan está y está disponible y está reportada en la literatura sin embargo lo que tiene que ver con la competencia del profesional con las habilidades clínicas del profesional en la implementación es algo que se ha estudiado poco y que se ha reportado poco porque insisto metodológicamente es complicado plantear una observación directa de la conducta del profesional ya no solamente el efecto de la intervención a nivel grupal a nivel masivo sino de la interacción que tiene el profesional directamente con el usuario entonces eso ha sido algo que que resaltamos esto ya sé que no se ve nada no se preocupen nada más es para enmarcarles como es el entrenamiento en los profesionales de la salud en nuestra universidad los profesionales de la salud pasan por una serie de componentes teóricos al inicio de su formación y después todo esto que vemos al centro es una serie de programas de intervención que se aprenden y que están sistematizados estandarizados en manuales y protocolos y que prácticamente un programa responde a una sustancia y a un nivel de atención que tiene que ver con el nivel de consumo del usuario esto podría parecer cuadrado podría parecer demasiado demasiado sistemático de hecho lo es y al principio eso ha permitido precisamente estandarizar la formación del psicólogo y que la atención ofrecida en estos centros de salud que pertenecen al estado sea una atención pareja para todos sin embargo actualmente también ya no se está representando complicaciones porque entonces los psicólogos están cayendo en aplicarlo casi casi como receta entonces ese precisamente es un punto importante en el que nos encontramos ahora para orientar entonces las habilidades del psicólogo a no seguir una receta sino a verdaderamente tomar decisiones basadas en evidencia entonces esto nos ha representado ventajas y desventajas ahora ¿cómo indagamos nosotros si la persona que está implementando una intervención es verdaderamente competente? ya les decía que no hay otra manera de saberlo más que observando directamente la conducta se han intentado otras medidas que ahorita voy a mencionar pero la que predomina principalmente es la observación directa de la conducta competencias ¿en qué sentido? estas son áreas cuatro áreas de implementación de las intervenciones es decir ¿qué se evalúa en el profesional cuando implementa una intervención? que haya una adecuada planeación del tratamiento se ha encontrado que es tan malo dar una mayor cantidad de sesiones de las que el usuario necesita a darle una menor cantidad de sesiones de hecho hay estudios sobre de sesión por ejemplo que reporta y se hizo uno muy recientemente en el centro de adicciones de la facultad de psicología donde se ha indicado el motivo de la deserción de los usuarios ustedes saben que en el caso de adicciones particularmente hay un muy alto índice de deserción en los tratamientos alrededor del 50 del 60% en todo el mundo en general es una característica del fenómeno de las adicciones el alto nivel de deserción de los tratamientos entonces se hizo un estudio para identificar las razones de la deserción y sorprendentemente una de las principales razones que se reportó fue la mejoría es decir el usuario dejó de asistir al tratamiento porque ya se sentía mejor porque ya sentía que había mejorado porque había disminuido su consumo o había finalmente llegado a la abstinencia del consumo y entonces eso derivaba que el usuario desertara el tratamiento es decir a veces los terapeutas planean en la intervención una serie de componentes y plantean por ejemplo una intervención de 15 sesiones y en realidad en la sesión 6 el usuario ya está observando mejorías y de pronto una intervención tan larga hablando de consumo de sustancias porque sabemos que hay otras problemáticas que no se pueden trabajar en 6 sesiones pero hablando de consumo de sustancias y sobre todo de este enfoque que está súper dirigido y focalizado a la reducción o la abstinencia del consumo de sustancias en general las intervenciones suelen ser muy breves y cuando planeamos un tratamiento mayor puede ser contraproducente para el usuario lo mismo que si planeamos un tratamiento muy cortito entonces la planeación de la intervención es un aspecto que se evalúa en la competencia del profesional toda la parte que tiene que ver con sensibilización y motivación un componente central de las intervenciones es el trabajo que el profesional hace sobre la motivación del usuario sobre la disposición al cambio es muy común que los usuarios en un inicio presenten muchísima resistencia al cambio presenten y valoren por supuesto con mucho más énfasis las ventajas y las consecuencias agradables y positivas del consumo y se les dificulta ver y reconocer las consecuencias negativas asociadas y las alternativas que el usuario tiene al consumo entonces el trabajo de sensibilización y motivación es bien importante y estos dos procedimientos que tienen que ver con identificar la función de la conducta de consumo a partir de analizar sus antecedentes y sus consecuentes es decir la conducta de consumo tiene una función en cada uno de los usuarios por ejemplo hay personas que consumen para aliviar el estrés para aliviar el enojo para socializar para olvidarse de sus problemas para cada usuario y de cada sustancia la función en la vida es diferente entonces es necesario que el profesional analice la función de la conducta y planee alternativas a la conducta de consumo digamos que esos son los componentes centrales y el trabajo central de la intervención en el caso de de estos modelos de intervenciones breves ¿cómo se ha medido en el profesional la competencia? hay estudios desde cuestionarios desde listas de cotejo desde exámenes de conocimiento se han medido también las habilidades de implementación con los resultados que es como comúnmente se pide en los reportes ¿cuántos usuarios viste de alta? ¿cuántos se dieron de baja? ¿cuántos regresaste? ¿cuántas sesiones de tratamiento administraste? pero hay una evaluación que insisto es mucho más compleja metodológicamente que tiene que ver con la observación directa tanto de situaciones reales y naturales como con situaciones simuladas entonces se aplican ensayos con el usuario en una situación simulada que es una situación estandarizada es decir hay una persona entrenada para funcionar como un usuario ficticio que tiene una serie que tiene un guión y entonces lo que tiene que hacer este evaluador es presentarle precisamente al terapeuta estímulos estandarizados de manera tal que todos los evaluados tienen la misma oportunidad de mostrar cierto comportamiento y entonces a partir de eso se evalúan sus competencias que son unos ejemplos que les trajimos en estas gráficas fíjense que estos son profesionales de la salud que ya trabajan en instituciones especializadas en adicciones es una población con la que estamos trabajando en la Secretaría de Salud y fíjense donde está la principal deficiencia en las competencias del profesional está en la planeación del tratamiento es decir a nuestros profesionales se les está dificultando identificar el tratamiento adecuado dependiendo de la conducta de consumo del usuario y de la problemática asociada este es el área que predominantemente sale más baja en todos los reportes estos son datos de observación directa es decir no es reporte del usuario no es reporte del terapeuta no es un examen es la observación directa de las sesiones con el usuario en este caso con un usuario ficticio que es un primer momento porque también este tipo de evaluaciones se hace con usuarios reales y esto es lo que se obtiene una dificultad importante en la planeación de la intervención bajos niveles también de estos chiquitos de acá es el nivel más alto de implementación quiere decir que domina estas áreas que se están evaluando esto tiene que ver con planeación de la intervención entonces estamos hablando desde que identifica la conducta de consumo define la meta de la intervención establece el número de sesiones que va a tener este usuario y es donde se observan menores niveles de implementación en el caso de motivación y sensibilización parece ser que nuestros profesionales tienen mayores habilidades es decir son capaces de motivar al usuario al cambio de analizar ventajas y desventajas del consumo y ventajas y desventajas de conducta alternativa no a los niveles que quisiéramos pero estas barras de arriba son las proporciones de implementación que el profesional domina porque esta naranja de aquí está en el proceso quiere decir que ahí va o sea las realiza y las ejecuta pero no las domina completamente en cuanto a análisis funcional fíjense como hay todavía mayores niveles de implementación es decir nuestros profesionales son más hábiles para identificar la conducta de consumo del usuario y su función en el ambiente del usuario pero fíjense en las alternativas hay un menor nivel de dominio en los aspectos que tienen que ver no lo ven aquí muy claramente pero en los aspectos que tienen que ver con identificar alternativas al consumo de sustancias planear que el usuario realice esas alternativas identificar obstáculos que el usuario pueda tener para realizar esas alternativas y cómo solucionarlos este componente es central para el tratamiento en este tipo de modelos de intervenciones porque implica precisamente habilitar al usuario para ejecutar otro tipo de conductas y otro tipo de alternativas al consumo de sustancias entonces digamos que este es uno de los componentes más relevantes de la intervención y a nuestros profesionales les está costando un poco de trabajo implementar que sigue entonces en la práctica clínica estos esfuerzos de medición sobre observación directa de la conducta del profesional y del usuario son muy difíciles de implementar metodológicamente y tampoco son tan fáciles de recibir por los terapeutas es decir el hecho de que los supervises los evalúes los videograves también no siempre es bien percibido pero está siendo necesario precisamente por esto y ya con esto cerramos nuestra sesión de hoy al inicio hablábamos de la práctica basada en evidencia y de la necesidad que hay de basar todas nuestras decisiones profesionales en evidencia y en datos reales de lo que está ocurriendo con nuestras intervenciones este es el sentido tradicional del que se habla no solamente en psicología sino también seguramente habrán escuchado medicina basada en evidencia políticas basadas en evidencia es decir la tendencia en todas las disciplinas en general es basar las decisiones en evidencia lo mismo sucede en psicología que implica basar las decisiones en evidencia que hay todo un proceso perdón de traslación en donde se han encontrado hallazgos en investigación básica estoy hablando de investigaciones experimentales en investigaciones con animales incluso y todo lo que tiene que suceder para que esa investigación básica desde diseminación implementación difusión el propio desarrollo de políticas públicas lleguen al final a una aplicación socialmente relevante es decir que no se queden en el laboratorio que no se queden en las investigaciones controladas sino que finalmente deriven en una aplicación este es el camino que ha seguido la ciencia incluyendo la psicología tradicionalmente de ir de la investigación básica a la aplicación sin embargo ahorita hay otro momento en el que nos encontramos como ciencia también de devolver esto y partir de la aplicación hacia la generación de evidencia aquí no se ve muy bien pero aquí dice práctica basada en la evidencia y acá dice evidencia basada en la práctica es decir que nuestra implementación nuestra práctica clínica en el escenario real con el usuario real genere evidencia que retroalimente la investigación acá me refiero no solamente se trata de utilizar la investigación en la práctica clínica sino generar evidencia en la práctica clínica que retroalimente esa investigación si queremos hacer eso si queremos lograr que verdaderamente la práctica clínica genere datos genera evidencia es necesario que insistamos en este tipo de mediciones de acercamientos porque es la única manera que tenemos de devolver esa evidencia y es bien importante porque cuando hablamos de investigación parece ser entonces que hay una dificultad en aplicarlo a nuestras poblaciones y entonces lo que me están diciendo es difícil porque mis usuarios están en situación de calle estos programas son difíciles de implementar porque mis usuarios tienen conflicto con la ley o mis usuarios no se parecen a los mexicanos no se parecen a los gringos son usuarios completamente distintos entonces ¿cómo generamos evidencia que aplique a esos usuarios con los que estamos trabajando midiendo lo que hacemos día con día? en nuestra práctica clínica generar datos y generar mediciones bien claras de lo que hacemos para que esas mediciones y esas evidencias se regresen a la investigación y entonces reportemos verdaderamente la efectividad y la eficacia de los procedimientos que aplicamos día con día en la práctica clínica entonces con eso cierro les agradecemos no 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 les agradecemos mucho su atención les agradecemos mucho el haber asistido les prometimos terminar antes del partido entonces cumplimos pero nos gustaría escuchar si hay alguna duda comentario creo que todavía tenemos tiempo de algunas preguntas si me parece bien relevante estas dos exposiciones de las docentes realmente ponen como en evidencia los problemas de la crítica actual en esta temática pero además nos hacen reflexionar sobre una serie de problemas de acuerdo totalmente y desde otra perspectiva yo tengo otra desde la perspectiva psicoanalítica esta importancia de la clínica basada en la evidencia y esta otra esta otra parte que es el puente de la clínica y la investigación que es la evidencia basada en la práctica también esta retroalimentación continua y esto es tan importante que es lo de la aplicación socialmente relevante porque para qué lo hacemos es solo académico no esto sirva para la sociedad y para las distintas comunidades y que se aplique en las diferentes modalidades de los distintos países con las particularidades de cada país esto me parece muy importante y otra de las cosas que también se está viendo muchísimo es qué competencias tienen los terapeutas o sea los empleadores que desde el punto de vista en los cognitivos conductual conductual qué pasa con los tratamientos y los terapeutas algo tan difícil de seguir y que tantas resistencias causan porque nada menos y nada más que se está evaluando el trabajo de uno ¿no? la investigación cuenta en las capacidades de los terapeutas la efectividad la eficacia me parece que son puntos claros que ustedes han puesto no solo que bueno la excelente intervención en relación a los programas que están haciendo se puede ver claramente también otro problema que muestran muy interesante o sea la necesidad de los manuales de psicoterapia pero también como los manuales a veces tienen el peligro de convertirse en recetas que uno las utilice como recetas y que en vez de que dificulten la tarea ¿no? me parece que cada uno de los puntos que ustedes trabajan es para ahora eso es un breve comentario pero importa el intercambio o sea les dejo de nuevo el micrófono a las docentes para ver qué comentario dudas ustedes pueden plantear creo que es una oportunidad única de que puedan responder las docentes con amplia experiencia en este tipo de tratamientos que no estamos tan acostumbrados nosotros a escuchar así que dejamos la palabra quien quiere hablar se le da gracias bueno nada más le faltó agradecer a todo el equipo de trabajo ahí están los nombres de todas nuestras colegas que trabajan y colegas que trabajan y que realizan y levantan los datos de estas investigaciones que les presentamos y de muchas otras que tenemos corriendo nuestra coordinadora la doctora Silvia Morales que les envío un saludo a todos además y bueno los escuchamos si tienen algún comentario alguna pregunta todavía falta un minutito para el partido entonces ya tenemos tiempo yo tengo una pregunta sobre la situación de México sino sobre lo de Uruguay ¿cómo es que uno simplemente al final de Uruguay los dos? o sea los uruguayos yo no tengo pendiente en esto pero de repente que trabajan las juntas nacionalistas ¿cómo se aplica este tipo de objetivos en Uruguay? sí, sí que se aplica ¿cómo es la situación de Uruguay en sí con el tema de drogas que nada con el consumo problemático? ajá bien es una excelente pregunta un poco la venida de las docentes mexicanas es empezar a implementar este tipo de dispositivos y empezar a ir generando el cambio de paradigma porque hoy hablábamos de la dificultad las compañeras muy indescientes el problema del consumo de drogas se realiza muchos fenómenos y siempre esos fenómenos se ven o se trabajan desde otro paradigma donde uno se parte que es bien importante un poco la venida de ellas es empezar a cuestionar y empezar a realizar intervenciones acorde a estos programas Uruguay tiene una larga trayectoria de trabajo en consumo problemático de sustancias más que nada la experiencia de la intervención tiene que ver con el ámbito publicitario ahí sí existen muchos programas de intervención algunos incluso se amplian en la facultad de psicología y bueno y en realidad para las prácticas que intervienen este tipo de intervenciones no es una experiencia un agrupado muy grande en eso ahí hay la pregunta es muy general pero yo te comento que hay muchos desafíos creo que el principal desafío es además de fortalecer toda la línea de trabajo en prevención y el trabajo también de la psicología comunitaria es empezar a programar a referenciar y a generar indicadores en base a estas cuestiones que muy bien plantear las compañeras si querés te puedo contestar en una pregunta específica ahí tan general como que me mareo un poco pero no sé si querés preguntar sobre un programa puntual por el tema de fortale amarillo por ejemplo como que el tema de cómo trabajo es fortale amarillo y esa cosa es unidad pero ese es un tema para ver si antes que contestes para estudiantes o sea hay algo que podamos hacer o sea o que podamos intervenir o aprender bien muy buena muy buena pregunta para los estudiantes tenés los programas de formación objetiva que es el que yo te he recomendado hoy Juan Fernández viene trabajando en esta línea hace mucho tiempo y el portal amarillo tiene una línea que hay también residentes estudiantes avanzados trabajando en el portal al día de hoy las conceptualizaciones que cada profesional aporte o trabaje con cada usuario implican un compromiso ético de cada profesional esto que quiere decir que no es como una implementación única en el trabajo de selecciones cada profesional toma muchas decisiones en la práctica del grupo el portal amarillo puede tener psiconalista puede tener cognitivos conductuales puede tener psicólogos sistémicos y cada profesión es el que se compromete a realizar la mejor intervención que de acuerdo a su práctica tiene conocimiento no sé si un poco ahí perdón si hay este usted conoce en el programa de residentados prácticos residentados del convenio de ASI en la facultad de psicología bueno los residentes los practicantes trabajan en distintos centros de salud hay tres compañeros residentes egresados que trabajan en el portal amarillo acompañando prestaciones de psicólogos que trabajan en el portal amarillo y bueno viene un poco lo que está planteando alto de que desde las distintas marcos teóricos intentan como bueno trabajar más que nada en la prevención y cuando hay ya situaciones de abuso de sustancia intentan bueno tratamientos en relación a esa teoría de todas maneras hoy justo en la reunión que tuvimos con la decana de la facultad de psicología planteó que hay un debe de la facultad de psicología en esta temática que hay mucha tarea que hacer que es además una población que se agresenta y que está más allá de las posibilidades que nosotros tengamos de atender que está ahí que reclama atención y que realmente es algo muy importante recuerda lo que dijo es un compromiso a la facultad y bueno la idea de las docentes están en la medida de poder trabajar en este ámbito lo mismo que dije hace un ratito en relación a la línea de suicidio intentos de eliminación es un bueno una problemática gravísima en Uruguay y se está haciendo o sea la facultad también tiene mucho que hacer son problemáticas en la red social gravísimas con números muy importantes y bueno todo un compromiso académico y social en este país también está la opción de esta vinculación que afortunadamente hemos tenido de esta vinculación institucional entonces el posgrado por ejemplo de la facultad de psicología en México recibe estudiantes extranjeros de hecho en cada generación tenemos al menos uno o dos compañeros extranjeros entonces como parte de esta vinculación y convenio que tenemos con universidades como UNDELAR las puertas están abiertas para ustedes también en cuanto a formación hay dos posgrados en la edición que es una especialidad y la maestría en la edición que es maestría que es siete maestría entonces estas opciones de posgrado están para población abierta entonces son bien bellos sí también en las maestrías por ejemplo psicología clínica pero ya es algo académico no tanto el tratamiento bueno acá lo mismo hizo su maestría con una tesis en la temática que implicó también una base de experiencia clínica a través de lo importante creo que acá y las compañeras lo resaltan mucho es este nexo entre la investigación y la clínica esto que antes muchas veces era como visto como cuestiones contradictorias en realidad no es algo que tiene que ver con una oposición sino en realidad como una complementariedad absolutamente necesaria para poder seguir trabajando en las óptimas condiciones o sea alimentarse de la investigación y que la investigación se alimente de la gente de repente no directamente pero sí a través de muchísimos víctimas y este especialmente esto de las capacidades de terapéutas me parece un tema interesantísimo y básico ¿alguna pregunta más? aprovechen sí yo quería saber cómo manejaban esto de la deserción tan grande que hay en las intervenciones clínicas sobre todo en psicoterapia cuando hay consumo de manera general hemos encontrado al menos la variable que nosotros podemos controlar tiene que ver con la competencia del terapeuta es decir evidentemente hay muchas variables que se asocian con la deserción como la dificultad para el acceso al tratamiento y demás que tienen que ver con cuestiones mucho más institucionales mucho más del estado y con el propio contexto social y demás pero la verdad está más hacia nuestro alcance para favorecer la adherencia al tratamiento y la permanencia al tratamiento de los usuarios es lo que tiene que ver con la competencia del profesional en la formación y el entrenamiento de terapeutas en materia de ediciones se hace mucho énfasis y se hace siempre supervisión directa en lo que tiene que ver con formulación de casos entonces hemos encontrado que a partir también de establecer mediciones y una supervisión muy permanente de los casos a partir también se fijaban que el área que está más disminuida en la competencia del terapeuta es la planeación del tratamiento y la planeación del tratamiento es lo que más se ha asociado con la deserción es decir que el profesional no identifique y no implemente los componentes adecuados dependiendo del caso que no plantea un número de sesiones adecuadas que plantea uno u otro tipo de intervención que no es precisamente el más adecuado para ese usuario que no haya una referencia y una derivación oportuna a otros servicios cuando el usuario tiene otras necesidades de atención en lo que se relaciona más con la deserción entonces lo que se ha trabajado es precisamente en estar supervisando bien bien de cerca la planeación de la intervención la formulación del caso la toma de decisiones del profesional dentro de cada uno de los casos y con eso se ha favorecido también el recurso que bueno es de ley para los profesionales en materia de ediciones en general en todas las intervenciones psicológicas que es lo que tiene que ver con el rescate cuando el usuario no llega es decir el usuario tiene una cita y no llega a su cita entonces hay todo un procedimiento de rescate donde se contacta donde se indagan los obstáculos y las dificultades que tuvo para favorecer la resolución de esos obstáculos y de esas necesidades y también en la parte preventiva o sea no solamente cuando el usuario no llega sino también hacer algo antes por ejemplo dependiendo del caso pues también hay terapéutas que implementan el llamarle antes de su sesión para recordarle estar en contacto con algún familiar etcétera para favorecer la adherencia a la intervención y eso era una cosa que te quería preguntar ustedes pusieron en todo el planteo que incorporaron lo que son los padres los cuidadores la familia ¿no? entonces a través de lo que el compañero preguntó que ella sabe si gran parte de esa exerción por decirlo de alguna manera puede ir también de la mano con la parte de la contención familiar que a veces quizás no está presente y me resultó muy interesante esos programas donde se se ayuda a la familia a cómo sostener o cómo estar o cómo prevenir o cómo porque también puede pasar que los cuidadores padres familia o lo que sea no tengan las herramientas o no sepan cómo entonces me gustó esa parte no ver solamente al consumidor como que es un problema del consumidor y que es un ser solo en el planeta que tiene que también una familia vínculos relaciones y el trabajo en investigación que ustedes han hecho con programas justamente apuntando a eso si hay un fuerte componente también en las intervenciones del trabajo con el familiar sobre todo con las personas más cercanas al usuario entonces eso sí en alguna medida también ha favorecido en los casos en los que se da esa oportunidad porque no en todo se da la disposición de la familia para complementar la intervención pero sí ha favorecido la adherencia al tratamiento quería completar un poco con mencionar que de hecho tenemos un programa en específico no solamente de prevención sino más que nada centrado también en el usuario familiar de los consumidores que es un programa que incluso también aunque el usuario no está en tratamiento como tú lo señalabas en esta sesión de la contención familiar y de cómo el cambio que la familia pueda promover y generar desde ellos en particular el inicio con ellos puede promover el cambio de los usuarios consumidores de sustancias no tenemos no presentamos más bien los datos en específico pero sí tenemos datos del cambio que los usuarios perciben que los familiares perciben en cuanto a el nivel de ansiedad en los niveles de depresión que los familiares presentan del consumo de sustancias de uno de sus familiares u otro significativo como también llamamos el programa y no solo eso sino también hemos encontrado que cuando los familiares o los otros significativos se involucran en el tratamiento cuando los usuarios no asisten empiezan después a asistir a las sesiones como resultado de este manejo familiar prevale claro porque en general perdón en general es algo que también está en una enfermedad como a la familia es una de adicción sin lugar se abarca acá en un guay por ejemplo no, no, no no, no, no si quieres perderte es que por allá levantaron la mano ah, perdón no, perdón, perdón sí no, no, no me pongo yo lo que quería consultar era si dentro de esa planificación que se hace en el tratamiento si también se toma en cuenta a la familia o a quien quiera estar con con esa persona sí, sí, sí o sea dentro del tratamiento claro porque también digo la familia si tiene terapias sí familiares o los pares sí, sí, sí o algo se toma en cuenta también porque si es un tratamiento extenso yo también la familia tiene que estar trabajando claro sí, sí definitivamente la familia se integra en la intervención si se detecta una necesidad una característica de estas intervenciones es que si son dirigidas y orientadas hacia el problema de consumo de sustancias entonces muchas veces cuando hay problemáticas asociadas más complejas que se identifican como por ejemplo violencia intrafamiliar abuso sexual ese tipo de cosas se derivan a otros servicios que no quiere decir que ya no se atiendan en adicciones sino que se atienden de manera integral pero no por la misma persona que atiende la situación de consumo entonces eso también es importante porque estas intervenciones son súper dirigidas y súper específicas al consumo y entonces las problemáticas asociadas que ya son mucho más difíciles de trabajar y que con el manejo del consumo no se ven tan impactadas se derivan a otro tipo de servicios pero si la familia siempre está presente en la intervención insisto cuando es posible porque también tenemos muchos usuarios que acuden solos por decisión propia porque no quieren informar a su familia porque lo deciden trabajar solos y usuarios que integran también a su familia y usuarios en los que la familia no está interesada en participar entonces hay de todo perdón por acá iban a comentar algo y luego hayan no sé si querés no sé no es que quería comentar de las lecciones que tenía oportunidad de estar en el grupo de las lecciones pero nada que ver no de la parte clínica de nada por el estilo sino que no lo voy a decir creo que también Brasil Argentina también lo que se llaman narcóticos anónimos narcóticos anónimos que son un grupo de gente que tienen un mismo problema que entre ellos hablan son pasos a seguir en los que hay gente obviamente hay mucho menos mucho más de excepción se está hablando de un 10% o sea que se queda el resto se va y vuelve no a recaer en adicciones pero es grupo que se habla entre ellos de ese no determinado problema siguen esos pasos y han llegado gente de 35 años sin volver a caer en adicciones y digo está bueno eso quería comentar nada más porque justo estábamos hablando de eso y que también obviamente la familia se integra y se termina enfermando incluso en ese grupo también hizo otro grupo de gente una señora que estaba vinculada al tema para hacer parte de la familia para contenerse entre toda la familia y también dio recetado sí efectivamente y esa es una realidad el profesional de la salud no es la única figura que atiende el consumo de sustancias no los grupos de ayuda mutuada insisto en México por ejemplo que es un país bastante religioso los grupos religiosos también están dando respuesta a esa necesidad de atención que a veces el propio sistema de salud no cubre o la propia creencia de la persona lo lleva a preferir una ayuda de este tipo antes de una ayuda profesional y bueno yo quería antes de tu intervención y ahorita aprovechándola ahorita pusimos el foco un poquito como en la familia pero en tu intervención creo que también es valioso de rescatar que muchas veces el tratamiento y la recuperación del usuario también por involucrar no solo el involucramiento de la familia sino de otras personas o de otras instituciones de estos grupos de ayuda mutua que pueden funcionar como este núcleo en donde el usuario va a encontrar justo estas herramientas estas habilidades acudir a esos grupos para justo este proceso de recuperación mi pregunta es si de este laboratorio con el cual se puede hacer alguna intervención a nivel de las condiciones sociales que ponen en situación de vulnerabilidad del individuo porque estoy pensando en que el individuo que pasa por estas sesiones se recupida pero muy bien esa misma situación que lo ocupan el consumo si de este paradigma cometido con el cual hay alguna posibilidad de intervención a nivel de esas condiciones sociales la intervención en ese sentido consiste en identificar esos factores de riesgo y entonces trabajar habilidades en la persona respecto a esos factores evidentemente al ser intervenciones predominantemente individuales y focalizadas en el consumo en realidad tienen muy poco impacto en las variables sociales en las condiciones sociales y eso no necesariamente es característica de las intervenciones cognitivo-conductuales sino que en el ejercicio con el usuario realmente impactar en variables sociales es otro nivel de trabajo implica el trabajo comunitario implica la participación de las instituciones de la propia comunidad entonces el alcance de estas intervenciones no llega precisamente a impactar en esas variables sociales pero sí a impactar la manera en la que el individuo se relaciona con esas variables sociales entonces lo que se trabaja es precisamente identificar cuáles son esos riesgos en su contexto y dotarlo de habilidades para enfrentar manejar esas situaciones riesgosas bueno yo quisiera completar un poquito con el justo coincido totalmente y yo creo que es de acuerdo a lo que Beatriz acaba de señalar una de las limitantes importantes de los programas y concuerdo no solamente de corte cognitivo-conductual sino en general pero yo creo que justo ahí estará como la brecha todavía el camino que nos falta recorrer porque yo creo que el trabajo que se está realizando la evidencia de esas intervenciones nos llevarán a promover que generar cambios institucionales incluso de política que puedan apuntar hacia esas necesidades del trabajo y las que ahorita señalaba yo quería hacer una pregunta y es en relación que bueno usted focaliza en los aspectos del tiempo y más que nada en los aspectos conductuales quería preguntar qué hacen o si se dirigen en algún momento o qué hacen cuando los pacientes los usuarios bueno intentan ver las causas cuáles llegan a esta situación o aspectos históricos financieros que pueden ser quizás causales qué hacen con eso si se presentan sé que no se le dicen pero si se presentan qué pasa si son aspectos sí por supuesto que se van a presentar y ya tienen relación y forma parte de la explicación de lo que lleva esa persona finalmente a consumir en las sesiones se trata se escucha y se identifica qué de esos factores antecedentes se relaciona con la problemática actual entonces por ejemplo no sé si entendí en tu pregunta pero por ejemplo si estamos hablando de un problema antecedente como un duelo por ejemplo si te referías más o menos como un duelo que entonces le generó al usuario una situación difícil que lo llevó entonces al final a consumir se identifica esa situación se trabaja en el enfrentamiento de las situaciones de consumo de manera actual y si se requiere un trabajo más específico y más profundo sobre esa situación se deriva hacia una intervención especializada o específica para tratar un duelo una depresión estrés ansiedad y demás o sea efectivamente el alcance de estas intervenciones es limitado no quiero decir que con eso sea deficiente sino limitado y aportado al consumo de sustancias y lo que está alrededor que por supuesto tiene que ver con el consumo de sustancias dependiendo de la severidad de la incidencia y demás se puede trabajar en la misma intervención o si se necesita un tipo de tratamiento o de abordaje más profundo se dé por eso es tan importante la formulación clínica así es alguna otra pregunta comentario bueno pues muchas gracias gracias a todos les agradecemos a ustedes y a la UNAM la posibilidad que estén acá y bueno esperemos que se ha terminado bueno lo tenemos hace mucho tiempo con la UNAM pero en esta materia específica y es bueno bien queremos que se ha terminado ya acá gracias aplausos 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 aplausos